puede ser te someto haciendo muchos tipos de violencias distintas como por ejemplo este no no pero tú piensas así pero pero porque no estudiaste tanto como yo no no mira este está bien si entiendo que pero pero mira no no es así como tú dices no no así no es o sometimiento directo a nivel emocional mental y físico físico también ok pero resulta que cuando el hombre en general el hombre también mujeres adquiere este tipo de conducta absolutamente violenta y destructiva porque la violencia siempre destruye se produce una especie de como de apego sí pero apego a que a ver mamita pero porque si tú dices que no te gusta que las relaciones polígama es hace ocho años o diez años que estás ahí porque porque lo amo oye y esto porque le pegas a tu mujer para que entienda es que no entiende y después que le pegas entiende no tampoco y generalmente cuando uno hace algo que tiene malos resultados deja de hacerlo no si me explico no nos vamos un poquito más adentro todos los conflictos empiezan a disolverse si si nosotros podemos construir relaciones de pareja de hijos de amigos y de padres y de lo que quieras compañeros de trabajo sin juicio con curiosidad sin intentar resolverle el problema al otro mira lo que significa la palabra ayuda yo sí puedo tú no tontita por eso te ayudo sí o sea dejémonos de ayudar respetemos no si yo tengo un problema es mío yo lo resuelvo no me lo tienes que resolver tú sí por eso insisto para todas las mujeres divinas que están en tus redes independencia económica emocional social sexual y todas las que quieras